Bueno, que hoy hemos visitado, fíjate, que chulo, la primera destilería de lavanda que hay en Madrid. Por cierto, que esta planta está encantada con el calor. ¿Te casas conmigo? ¿Y qué harás por la noche? Pues ya lo veremos. La lavanda es una de las plantas que puede soportar la sequía y estas altas temperaturas que estamos viviendo. Acaba de terminar el proceso de recolección, pero la pregunta ahora es, ¿dónde va a parar la lavanda? Pío, le ve a usted bien preparado, pero tiene solo una pequeña parte, el resto está dentro del contenedor. Sí, sí, esto es lo que viene del campo y ahora vamos a destilarlo. Estamos inyectando vapor para que este vapor arrastre los aceites esenciales y sacar la esencia de lavanda, que es el producto final. Vamos a conectar el tubo para empezar a meter vapor al contenedor. Tú vas a abrir el vapor. O sea, a mí me toca lo difícil. Eso. Ahora está empezando a entrar vapor. Despacito. Gonzalo, me he ganado el sueldo. Te lo has ganado entero. Íntegro. Esta es la primera planta que se hace en la Comunidad de Madrid. Nos hemos juntado ocho agricultores de la zona. Y bueno, pasa, y ahora te enseñamos lo que es la maquinaria, que es impresionante. El proceso de vapor que he iniciado antes es muy importante porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues lo que está pasando es que el vapor a 108 grados pasa por todo el material vegetal, arrastra todos los aceites esenciales, se convierte en líquido y el líquido viene aquí al vaso de decantación. Aquí lo veo bien porque este es el líquido del que me habla Pío, pero claro, veo el aceite. ¿Dónde está el agua? Lo que estás viendo ahí en ese vaso es lo importante, es la esencia. El agua está debajo. Y ahora ha llegado el momento de extraerlo del vaso, echarlo al contenedor para llevárselo a paraventa. Venga, pues oye Gonzalo, que yo antes me he ganado el sueldo, ahora es tu turno. Venga, dale. Voy. Esto es el aceite, esencia pura, ¿no? Esto es el valor, el producto. Comprueba la ontosidad, el olor. La textura ya increíble y el olor, vamos, puro, puro. Qué pena que por la tele no se pueda oler. Nosotros podríamos hacer campañas de 250 a 300 hectáreas con esta destilería. Aquí la misma sustancia que hay en la planta, luego al final es la sustancia que hay en este vaso. Simplemente se arrastra con vapor. De la lavanda a la esencia, un proceso que lleva existiendo más de 100 años y que ahora es más sencillo gracias a maquinaria como esta. Y mientras ellos siguen aquí trabajando, pues yo me voy a llevar la lavanda para ver si puedo perfumar mi casa.